Con las mañanitas que cantaba el rey David Otra noche de las mañanitas que cantamos aquí Despierta, Miche, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Miche, Miche! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! Poqueta, poqueta, poqueta Cero, póngame aquí ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le sople! ¡Le faltó un dos! No, así está bien No cumple 22 No le hace a Miche, te parece como de 15 Dígame pues que le sople ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! Poqueta, 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 poqueta ¡No la ven! ¡No la ven! ¡No la ven! ¡Porque es un pastel chiquito! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Vándale! ¡No, es que es un pastel chiquito! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Que es el ink! ¡Que le parta! ¡Que le parta! ¡Que le parta! ¡Porque partido ya está! ¡Que le parta! 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 ¡Esta es mía! ¡Déjamelo aquí para que no se vea feo! ¡A la cara le han dado pastel! ¡No! ¡La campechano! ¡Por eso lo parto! ¿Quieren una ruedita? ¡Esta es mía! ¡Ya nos podemos ir a juntar! ¡Sí! ¡Ahorita venimos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahorita venimos! ¡No, ahorita lo llevámonos bien! ¡No! ¡Ya no le vas a echar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No, a mí no me dio! ¡Claro que tiene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me robó una cámara! ¡Es que nosotras nos queríamos ¡No es de chocolate! ¡No es de chocolate! ¡Pura finta que era chocolate! ¡Era pura finta! ¡No te engañaron! ¡No te engañaron! ¡Dijeron que de arriba tenía... ¡Ah, sí, no! ¡Mucho! ¡Mucho! Tú, mi hija, ¿de cuánto eres? De... ¿Se vale a escoger? ¿Se vale a escoger? Mira, si no lo hubieras querido así como de rico... Para el chanel que no vino... Entonces hubiera sido el otro que estaba... Había bastante, pero no le he dicho... ¿Se vale meter manos? Es que no sé cuál estaba un bueno... Sírganme a los dos, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú, mi amor... ¿Ves? ¿Ves? ¿Cuál está la señora? Ese está bien rico... Perdón por meter manos... Pues yo también dije perdón... No, perdón... Ah, pero con el gelatín... Sí, ya están los de gelatín... Se me pasó, dije, se me pasó... ¿Ves? 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 A ver, acabate los dos si quieres... Ya te los puedes acabar los dos... Ya se acabaron... ¿Se acabaron los lemones? No, ay, ay... No, ay, ay... Parte de demás... Porque la... También que igual... Es por eso con este... Ay, ay, ay... ¿Ya ves? Mejor yo parto ese... No, no, no... Ya, porque ya no está... Ya... Ya salió regañada, ya lo... Ya está... Se me mueve como gelatina y por sí me tiembla todo... Mira, mira, mira... ¿Y qué es? Mira... Comenta... ¿Van, cino? Miente...